¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, ya cuando leí el título me volví loco y dije, bueno, vamos a volver a estos mashups tremendos que hace Saigo. Y realmente me parece que si este line-up en algún momento se hace realidad rompe en YouTube, esperemos que algún día sí lo puedan hacer. Duki, Litkila, Paulo Londra, Trueno y Sia. ¿Qué más querés? La Plaza, con producción de las Dudes, que sabemos que es Saigo. Una cosa que me encantaría saber, capaz que alguno de ustedes sabe, si él está produciendo artistas, porque me parece un productor tan bueno. O sea, lo que hace es tan bueno, que me parecería muy interesante escuchar alguna producción propia. Así que cualquier cosa, si alguno sabe, me lo deja en los comentarios. Así que vamos a ver qué onda de esto. Y antes de esto, de esta reacción, los quiero invitar a todos hoy a las 18 horas. Voy a estar haciendo un vivo en YouTube. Es el vivo que hago todas las semanas. El que tiene ganas de donar, puede donar y pedirme una reacción. Las reacciones las hago. Si me queda alguna pendiente, la hago al otro miércoles. Eso, quédense tranquilos. Y nada, si tienen ganas de venir a hablar, no hace falta que donen. Si no quieren donar, pueden venir a ver las reacciones, a hablar un rato conmigo, a preguntarme lo que quieran, a pasarla bien, sobre todo. Así que, bueno, los espero a todos hoy a las 18 horas. Argentina, acuérdense. Pero bueno, vamos a ver qué onda de esto. Duki, Litkila, Paulo Londra, Trueno y Sia. La plaza. ¡Vamos! Y de repente una noche está apuntada y no había para comer, ¿entendés? No sé, a veces nos subíamos al tren para rapear, y pasábamos rapeando en el tren los vagones, y no sabíamos si ni iba a dar guita o no. ¡Oh! Este es el mashup del party del barrio. No, 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 no. Es mi polaridad negativo y positivo. Con la negra en refletirme me mira, yo ni la miro porque sé. Taibo digo que no se puede ver dónde, mientras pongo de la mano del que te da de cuppé. Ya he venido, solo en la calle pasa el tiempo que otro está. Me toca salir de gira, y ella tira champán. Que te agradezco, ¡eh! No jodan más, traiganme el cinturón Camino por toda la city y me dicen señor ¿Cómo le va hoy? Saben que traigo noticias buenas para todo el barrio Siempre innovador Ahora me siento mejor Busco mi gol, ese es mi don Un joven gran soñador Una máquina de vapor Siempre aprendo del error Ahora pongo mi nombre en una plaza y un escenario Solito salimos del pozo Con mi familia de esponso Viviendo delira pero me lo gozo Guiche me pidió que no escuchen los envidiosos Solito salimos del pozo Con mi familia de esponso Si quieren parecer a mí pero no soy yo Dios me bendiga, esa es la que me parió Solito salimos del pozo Con mi familia de esponso Te dije no a la forma, esa mierda no me marió Duco hace millones lo que muro tarario Solito salimos del pozo Con mi familia de esponso Cosa que no digo en el día que me aguanto la presión Cuando llega el desahogo le ocupa una canción A ver, me parece tan loco que agarre O sea, que dé vuelta a las cosas Porque realmente está como Pateando el tablero y armando un tema de la nada nuevo Tomó el beat, este beat lo tomó de par en el barrio Con la parte de Duki y la parte de Paulo Londra Pero realmente está buenísimo que uso Una barra de Duki de estribillo Y te la repite 3-4 veces para que realmente te quede en la cabeza Y después empieza a armar todo lo demás Lo de Duki realmente no sé si No como distinguí de qué tema era Seguro que ustedes me lo van a contar Y por eso los quiero tanto Porque me van a contar todas mis dudas Pero me parece muy interesante esto El concepto de armar un tema totalmente nuevo Con un beat Y empezar a ponerle capas y capas y capas De programación Como para volverlo más musical Y un tema diferente Y eso es re loco O sea, para mí Que está tan bien hecho Que creo que si no produce A artistas tendría que empezar a hacerlo Porque tiene como Como una manera de producir Muy interesante Vamos a ver qué onda y si A ver cómo queda en esto Vamos Vamos no puedo olvidarlo, yo sigo buscando lo que va a pasar yo ando a buscar un estilo que sabe muy bien lo vamos a crear yo no lo paro y pensar tengo problemas pero no mentales tengo una visión la forma de cuidar ok, vamos, no, que hago nada selección de un lugar a ningún club que no pueda preguntar si habla, ¿cómo va a hacer para aguantar? que me diga adiós, cuando vale que acá afuera están mis peras mentes multinacionales no comprenden de qué forma sale esta idea y estos temas de tamaños industriales que bueno que sí sea, loco que bueno que sí sea loco es buenísimo esto es tremendo que pueda armar un tema de la nada con pedazos de otro o sea, entiendo el sistema del mayap y todo pero realmente él lo lleva a otro nivel a mi modo de ver realmente es o sea, hay mucha calidad en esto también todas las partes que elige vocalmente tienen que ver con la misma temática que planteé en un principio o sea, me parece como muy inteligente está todo muy bien producido está todo muy bien hecho muy pensado realmente me encantaría verlo a Saigo en lo más alto produciendo a los artistas que está haciendo los mashups creo que podrían salir cosas tremendas de eso así que nada estoy, realmente estoy muy sorprendido de esto antes yo escuchaba los temas y ya uno es como que ya entiende la dinámica y todo, ¿no? de lo que es un mashup pero creo que en este tema los llevó a otro nivel y me parece súper interesante eso así que bueno si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta ahí estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a mi canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes es un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima Chau